Primera Asesinato doble Primera sangre Hey parceros, comensanes, espero se encuentren super bien el día de hoy por aquí Sanfos Trayéndoles un nuevo videito para el canal Muchachos, antes de empezar con la configuración Antes de mostrarles la configuración Te invito que si eres nuevo por aquí De corazón me regales un hermoso like Te suscribes al canal y activa la campanita de notificaciones Para que cuando ustedes me pidan un video de configuración Les pueda notificar O cuando yo suba configuraciones Les pueda notificar todo lo que yo suba Para que ingresen de primero a comentar Y a dar un hermoso like Que voy a hacer pendiente de cuáles son los seguidores más activos del canal Bueno gente, como dice en el título Ustedes me están pidiendo demasiado esa configuración Que es para todos los dispositivos Samsung A20 Para todos los dispositivos Samsung les va a servir esta configuración Quiero que se queden viendo el video completo Porque todo lo que les voy a mostrar Y les voy a decir, les va a servir demasiado para la configuración Entonces, les va a servir con todas las armadas La configuración y en todos los modos Cualquier pregunta o dudas que tengan Me la pueden hacer saber por mi Instagram Que está en la descripción del video Y me dicen que es lo que tienen Que es lo que les pasa O cualquier dudas que tengan Bueno gente, por aquí les vamos a la sensibilidad Yo tengo lo que es La sensibilidad general 100% Mire de punto de rojo 96 Mira por 2, 99 Mira por 4, 96 Mire de francotero 50 Cámara 100% La verdad quiero recomendarles Esa sensibilidad que están viendo aquí en pantalla Para que la pongan en práctica Está súper buena En esta nueva actualización Les va a servir con todas las armas Y en todos los modos No olviden que la práctica Está el maestro Para que todos ustedes de corazón Empiecen a practicar esa configuración Y cuando le cojan la práctica Me van a escribir a mí Para que juguemos un PvP Entonces ya saben pues Vamos a practicar demasiado Por aquí les dejo mi canal secundario Para que vayan y se suscriban Y activen la campanita Para que me ayuden A llegar a la meta De los mil seguidores Espero que todos mis seguidores fieles Vayan y me apoyen de corazón Entonces por allá Los desprobe de corazón Vanda Piles Bueno gente No olviden pues Que mi meta hace años Llegar a los 100% En mi YouTube principal Para que todos ustedes de corazón Se suscriban al canal Activen la campanita De notificaciones Y me regalen un hermoso like De corazón Por aquí en controles Juego por defecto Tengo el botón izquierdo De tirar en siempre Y el cambio de arma En encendido El botón de disparo Que les vengo a recomendar Es de 51% La verdad Este botón de 51% Es muy bueno Muy cómodo Con la sensibilidad Que les acabo de mostrar Para que practiquen demasiado Con todas las armas Y en todos los modos Les va a servir Esa configuración También les quiero regalar Dos consejitos Banda El primer consejo Es que ubiquen El botón de disparo Muy bien Para que no se vayan Equivocar A levantar la mira El segundo consejo Es que empiecen A levantar la mira Desde abajo Hacia arriba Así como les estoy mostrando Aquí en pantalla Van a coger el dedo Desde abajo El botón Y lo van a subir Hacia arriba No tan bruscamente Porque se les va a cerrar Mira en la cabeza El enemigo Y comete el error Que muchos cometen Y yo no quiero Que mis seguidores Cometan ese error Ni los nuevos Que cometan ese error Que siempre pasa Con los jugadores De Free Fire Entonces ya saben pues Ya les voy a mostrar Los ajustes del celular Pero primero Les voy a mostrar Mi cuenta La idea de mi cuenta Ya que les estoy diciendo A ustedes Que me manden solicitudes Que me agreguen Que me instiguen En todas las redes Para que juguemos un pvp Y no les he mostrado El idea mío Entonces por aquí Se lo dejo en pantalla Para que Vayan y me manden solicitudes Me siguen en todas las redes Principalmente Y me escriben Al instagram Que sea en la descripción Del video En la descripción del video Está mi página De facebook Mi instagram Y mi canal secundario No más Me escriben por mi instagram Como aparece en el juego Yo les acepto la solicitud Y jugamos un pvp Inmediatamente Entonces Mándeme solicitudes A mí Y a mi clan Pues si quieren ser parte De mi clan Entonces me mandan solicitudes A mí Y a mi clan Yo les acepto la solicitud Pero primero Me tienen que seguir En todas las redes Me escriben por mi instagram Todas las redes Están en la descripción Del video Me escriben Me mandan capturas Yo inmediatamente Les acepto la solicitud Y jugamos un pvp Bueno gente Por aquí en los ajustes Vamos a buscar Administración general Se van a meter Después Se van a meter En mouse Y pan Al tati Y van a acomodar Todo muy bien Como les voy a mostrar Aquí en pantalla Para que esa configuración Completa Les pueda servir Para el free fire Tampoco olviden Y no lo olviden Que me meta Llegar a los 100k Para que todos Ustedes de corazón Me apoyen Suscribiéndose al canal Activando la campanita De notificaciones Y regalándome Un hermoso like Para que la placa De los 100k Me llegue Mide directamente Creo que todos Me apoyen De corazón Bueno gente De ahí nos vamos A meter en accesibilidad Después se van a meter Donde dice Interacción Y habilidad Y se van a meter En retraso Y pausar Y mantener Pausa Y la van a poner En corto Mi gente Yo sé que ustedes dirán El video está largo Pero Imagínense Cómo les estoy mostrando Las cosas Lentamente Para que sepan Dónde se tienen que meter Sin equivocarse Ahí como me metí En hacer una automática Me demoré un poquito Les mostré Dónde es Y Aquí les estoy mostrando Otra vez de nuevo Cómo tienen que dejar eso Lo van a dejar Todo al máximo Así como les mostré Aquí en pantalla Ya saben pues Van desprometiendo De corazón Bueno gente De ahí nos vamos A meter en acerca Del teléfono Van a buscar Número de copilación Se van a meter Van a bajar Un poquito Van a especiarles Más de siete veces El número de copilación Cuando les especien Las siete veces Les tienen que aparecer Este letrero Aquí abajito Cuando les aparezca Este letrero Es porque ya se activaron Las opciones Entonces Ustedes van a hacer Eso Lo que les acoge Es ir Cuando hagan eso Se van a salir A los ajustes Principales Y a lo último Les va a aparecer Las opciones Se van a meter Y van a empezar A bajar Para buscar Lo que serían Las animaciones Cuando encuentren Las animaciones Van a desactivar Cada una de ellas Para que les pueda Disminuir un poquito De la En lo que sería El preferible Cuando desactiven Todas las animaciones Van a meterse En ancho mínimo Las personas Que no quieren Ver con un DPI No lo pongan No es obligatorio No olviden Que yo siempre digo Que esa configuración Sirve Sin DPI Y le sirve También con DPI Entonces Para que les quede Muy claro Si tu quieres jugar Con un DPI Se lo puedes recomendar Recomendar en 596 Un DPI Super cómodo De 596 Si quieres jugar Con un DPI Más alto Se lo recomiendo En 800 Recomiendo un DPI Alto Insano De 800 Y un DPI Como medio De 596 Cuando terminen De hacer todo eso Van a reiniciar El celular Cierran la pestaña Del juego Y ahí si se pueden Meter en el Free Fire A practicar Cuando le cojan La práctica Me escriben a mi Por mi Instagram Me siguen En todas las redes Me mandan captura Y me mandan captura Como aparece en el juego Para que juguemos Un PPP inmediatamente Para ver Como están pegando No olviden Pues de corazón Dejarle un hermoso Like Suscribirse al canal Y activar la campanita De notificaciones Espero todos me apoyen De corazón Comenten aquí Del 1 al 10 A ver que les preso el video Comenten que a todos Les voy a responder Gracias por el apoyo Banda Nos vemos en un próximo videito Bye mi gente Los amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.